¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo de tradeo y hoy traemos la inversión de la predicción de las marquesinas Eso ya es la predicción de las marquesinas y chavales la verdad que es una locura las marquesinas Hay equipos muy top y ya sabéis que si las marquesinas salen equipos top Pues las marquesinas van a subir bastante de precio, no como la semana pasada que eran marquesinas de selecciones Yo la semana pasada a veces chavales, las marquesinas de selecciones es muy difícil de que suban Pero hoy os aviso chavales, las marquesinas de los equipos del vídeo de hoy He estado yo haciendo ya las inversiones porque me parecen marquesinas top Que van a subir bastante de precio y que si, nos vamos a forrar chavales Antes que nada chavales os quiero enseñar aquí mi grupo B, para que veáis los beneficios de mi grupo B Tenemos aquí, bueno aquí los beneficios, aquí los tenemos Tenemos aquí los beneficios de Rankus que se puede hacer en Nave y en Acabarcelia 1.000 monedas por carta, 600, 300, obviamente con el 5% ya quitado Y quiero enseñaros esto porque Fer Serrano se unió ayer al grupo B y preguntó No entiendo a qué precio de comprar y venderlo Y obviamente se lo expliqué ya que está en el grupo B se unió ayer Y nada más meterse tenía una duda y se lo expliqué Aquí le puso salvo, que no dije este es por beneficio porque beneficio es por mandar fotos Aquí tenemos Saka que iba a salir Rice y como se filtró Rice pues invertimos en Saka No salió Rice pero ganamos 500 monedas por carta, 1.000 y a Randel también Aquí Kirlos que se ha sacado, 10.000 monedas a Conde, 15.000 la Di María, Aveling a 80.000 monedas Y a Acabarcelia casi 20.000 monedas porrada Y morigote aquí que sigue con Acabarcelia y con Salivar que eran los links, Salivar es el link de Rice Ahora como entrar al grupo B y detrás de O sale muy importante Al grupo B y detrás de O se entra, si tienes Amazon Prime es totalmente gratis entrar al grupo B y detrás de O Si tienes Amazon Prime te puedes suscribir mi canal de Twitch Abajo en la descripción hay un link que pone todas mis redes Ahí está mi canal de Twitch, mi canal de Twitch, mi Twitter, todo ¿Vale? ¿Que no tienes Amazon Prime? Pues chavales te puedes entrar al grupo B y detrás de O escribiéndote con una tier 1 O pagando 30€ todo el AFC 24 Si es que entra 3 meses son 10€ Los pavos son por Paypal Y chavales la verdad que estoy muy contento con el grupo B y detrás de O Hay bastante gente y la verdad que estamos sacando buen profit Ahora vamos a empezar con las marquesinas chavales Las marquesinas lo he dicho, brutales La semana pasada filtré aquí las marquesinas con los requisitos oficiales Recordar, el vídeo de hoy es una predicción y como está la recompensa de Squad Battle se puede llevar las cartas bastante bien de precio Pero hoy no deja de ser una predicción Si este vídeo llega a 50 me gustas, si se filtran las marquesinas con los requisitos Mañana lunes o el martes traigo los requisitos oficiales Las marquesinas que van a salir sí o sí Y qué van a pedir en cada SBC Así que chavales, si queréis por raro De verdad, 50 me gusta el vídeo Que se suscriba todo el mundo Y ahora sí, pasamos a las marquesinas Primer partido marquesinas Ya estamos viendo que empieza bastante bien las marquesinas Tenemos un Chelsea Arsenal Que adquiere cuando yo pillara cartas del Chelsea Yo he pillado muchísimas cartas del Chelsea A 300 monedas empuja A 350 Hay algunos jugadores que el precio mínimo de empuja son 350 Aquí sale 300 monedas, 350 Chelsea, Arsenal también sale Fútbol femenino Recordar, en la web app está bugueado Fútbol femenino Mirad, no metemos aquí Arsenal, en la web app está bugueado Y solamente se puede entregar el fútbol femenino Mirad, se lleva hasta el mejor empuja, chavales 350 monedas lo del Arsenal empuja Esto después suben a 1500 monedas seguramente Y Chelsea, pues lo mismo 350 Portero intenta que no Por ejemplo, ir a Carter De defensa central inglés del Chelsea Carter es muy buena inversión Pasamos a la siguiente marquesina, chavales La verdad que estas marquesinas son todas top Otro partidazo, chavales Otro partidazo de Premier Tenemos aquí Liverpool-Everton Recordar, voy a poner partidos de fútbol masculino Para no tardar tanto, ¿vale? Pero ustedes, si pongo Liverpool-Everton Podéis invertir tanto en el Liverpool como en el Emberton Vamos a ver si el de Everton también tiene equipo Si tiene el femenino y el Liverpool igual, ¿vale? Pues invertir masculino y femenino Si sigue buscando lo de la web app El femenino sube más Aquí tenemos al Liverpool Y aquí tenemos al Everton Pujar a Descartes, chavales Hay gente que Recordad, yo hago directo todas las tardes en Twitch Todas las tardes estoy en directo en Twitch, chavales Hay gente que me dice Pues aquí he pujado para las marquesinas Unas medias en 3 ¿Eso bien? O sea, vale, para las marquesinas no pujéis medias en 3 Las marquesinas siempre hay que pujar Oro comunes a Descartes Las marquesinas, oro único no Y menos paneles Oro único a Descartes para las marquesinas, chavales Tenemos aquí otro partido Tenemos aquí el Youngboy contra el Zweris Este partido la verdad que no Ya sabéis que los partidos que son Este partido es un partidazo Es un partidazo de su liga Pero no es un partido top a nivel europeo Así que aquí siempre recomiendo yo pillar Suizos de su liga Pero este partido no invertáis, chavales En este partido no invertáis Nada, nada Este partido como si no estuviese Pasamos a otro partido top, chavales Estas marquesinas son una locura para ganar monedas Tenemos Milan-Juventus Milan-Juventus, chavales Vaya partidazo Aquí carta del Milan y de la Juventus Vamos a mirar La Juventus sé que tiene equipo femenino Pero en Milan no En Milan no tiene femenino Así que chavales ¿Por qué subió tanto los jugadores del Torino Y no de la Juventus la semana pasada? Recordad que los de la Juventus la semana pasada Se pusieron a mil monedas Y los del Torino se pusieron a cinco mil ¿Por qué? Porque en Milan Porque el Torino, perdón No tiene equipo femenino Entonces al no tener equipo femenino 100% tienes que meter un jugador Del equipo masculino Y este caso es el caso que le va a pasar al Milan Si estas marquesinas salen Las cartas del Milan van a hacer caricia ¿Por qué? Equipos femeninos solamente de la Juventus Así que se vale aquí Os voy a ser sincero Aquí si sale esta marquesina El Milan se va a poner carísimo Si sale esta marquesina Y piden uno en Milan El Milan se pone carísimo Así que vamos a invertir en cartas del Milan Ya están subiendo De eso ya están subiendo Si quiera descarte Si hay alguna carta de descarte Pues sale meterle Meterle Porque si esta marquesina sale Se va a poner Florencia 400 a 50 Lo voy a pillar como ejemplo Como ejemplo Pero pillar cartas oro comunes Del Milan A menos de 400 Si son italianos mejor Florencia 400 monedas o menos Es muy buena inversión La Juventus Pues lo mismo Italiano a 400 monedas o menos Otro partidazo Barcelona Atletic Club de Bilbao Se vale Esta semana Si tenéis tiempo Voy a estar a ver partidazos En las ligas europeas Aquí habría que pillar cartas Del Barcelona O de Atletic Club de Bilbao De cualquiera de los dos equipos Descarte Lo dice La maricina Esa persona descarte Mirad Sergi Roberto A 350 monedas Que buena inversión Que buena inversión Sergi Roberto 350 monedas Media 60 Lateral derecho Que se puede poner DMC Lateral derecho Que se puede poner DMC Esta inversión es bastante buena Atletic Club de Bilbao Pero Atletic Club y Bilbao No suben bastante No suben tanto Pero podemos jugar un Viviana 350 Andrés P 350 Guruceta Delantero Viviana 350 Defensa central Muy buena inversión La verdad Muy buena inversión Tenemos otro partidazo Tenemos otro partidazo Galatasaray Besiktas Pero aquí lo he dicho Lo mismo que antes Partido que aquí No te piden jugadores De ese equipo Te piden para jugadores De su país Y ya hemos visto Las selecciones Las marquesinas selecciones Que no suben Cuando piden del país No sube nada Así que vamos a obviar Este partido No hemos visto Que las tasaray Besiktas Así que fuera chavales Tenemos partido Bastante top En la Bundesliga Femenina Volburgo contra Hoffenheim ¿Qué pasa chavales? Aún no han metido Ningún partido De marquesina femenina Así que yo dudo Que la marquesina Semana 5 Vaya a meter Un partido De marquesina femenina Yo la verdad Que dudo bastante Si no la han metido Hasta ahora Porque ella No quiere meter En marquesina femenina Así que vamos A dejar este partido De lado Y ya estaríamos En la última predicción De las marquesinas Tenemos Niza Marsella Este partido La verdad Que veo yo Muy raro De que salga Porque recordad Todos los partidazos Que hemos tenido Barça El letrículo Irbao Juve Milan Liverpool Everton Y también Chelsea Arsenal Tenemos partidazos Así que aquí Como mucho Pillaríamos Del Marsella A 300 monedas Gijot Ojo Gijot Aquí si quieren meterle Este partido Pujar a Gijot 300 monedas 350 Defensa Oro Común Del Marsella Y francés Y se vale Darle muchos vídeos Si no estáis Y recordar Si ahora se vendería El jueves Si tiene muchos Bande de contenido Si no tiene muchos Y cree que va a subir Después de contenido Se vale Yo estaré igualmente El jueves En directo En mi canal De Twitch Link En la descripción Dale mucho El vídeo Suscribiros Si no estáis inscrito Al canal Y hasta ocho Adiós Recordar hasta la campanita Si no queréis perderos Ningún tradeo Y llegar a los primeros Que los primeros Siempre se forran más No